¿Saben cuál es lo peor de todo? Es que todo este tiempo que hemos estado Agregando a personas Hemos estado con buen internet Hemos estado con buen internet Esperemos que Movistar esté bien aún en la partida Por favor Esta partida es... Este nivel es muy divertido Muy random también Porque tienes que dejarte empujar por esas vallas Bueno, esto es obstáculo, perdón Y a ver qué sale, ¿no? No me empujo bien, la verdad A ver, otra vez No, ¿dónde me manda? Otra vez No, no Pero ¿dónde me manda? A ver, voy a jugar normal nomás Voy a jugar normal porque No me empujé bien Ciego Perfecto Voy de golpe Ya remonté, ya remonté Está muy atrás Y ahí está Emily Y Steven está atrás Steven está muy atrás Esperemos que pueda remontar No, menos mal Es la sorte del campeón Uh, qué buena Qué buena, qué buena, chicos Ya está, ya está Sí, paso, sí, paso Voy a pasar de forma pro Voy a pasar de forma pro Oh Vean esa forma pro, chicos Vean esa forma pro No había olvidado No había olvidado De... Del obstáculo ese Que me pide avanzar Ya, aseguramos Y estamos dentro Aquí también está Emily Hola, Emily Bueno, Emily no Tú eres Gerson No eres Emily No estoy seguro Steven pasó Bien, Steven Ya estamos los tres aquí Perfecto Creo que hay algunos Que están mega trazados Luego vamos a probar eso Bueno Sandía Plátano Sandía Plátano Ok Sandía Solo son dos Sandía y plátano Sandía Plátano Sandía Plátano Sandía Plátano Y tocó Plátano Sandía Plátano Ya, me sirve La empujé Le hubiera podido botar Lol A ver Naranja Plátano ¿Qué? ¿Otra naranja? Sí, dos naranjas Plátano Naranja Sandía Uva Plátano Uva Naranja Sandía Plátano Uva Naranja Sandía Ya, aquí está bien Me sirve Uy, se murieron varios ahí Estamos con Steven todavía Sí, Steven está vivo Ahí está todo tranquilillo A ver Uva Cereza Manzana, creo ¿Es naranja o es mango esto? Sandía Oye, gente No, no, no No, cereza Uva Cereza Uva No, sandía ¿Dónde está la sandía? ¿Dónde está la sandía? No No, no presta atención al final Qué fechada Y por alguna razón Nadie sabía ¿En serio? ¿Nadie sabía? Bueno, confío en alguien más Ahora me fallan 94% que no gana Emily No, no, ¿qué es esto? ¿Dónde quedó la fe, chicos? Si es lo más lindo de la vida Emily Emily, debes callar a tus distractores Debes hacer magia Está entre los tres primeritos ¿Ah? Vamos Emily Bueno, chicos Supongo que era algo que tenía que pasar Mientras no lleno de equipos Yo voy a avanzar 100% Tengan fe en mí Tengan fe en mí Tengan fe en mí Voy a jugar con cabeza Lento y seguro, chicos Siempre vamos a clasificar Lento y seguro No, no es problema No es problema Pero no me empujan Si nosotros me empujan Ahora problemas Me empujan feísimo Pero ¿qué les pasa? Lento y seguro No pasa nada Lento y seguro Hay que esperar un rato Y vamos recién Listo Ya está ¿Los demás? ¿Han clasificado? ¿Hay un Mega Man ahí? ¿Y ese es Emily? ¡Hay varios Mega Man! ¡Wow! Es que una vez Famos en Play La semana pasada Y había un montón de gente Pero creo que Las mismas personas No están aquí Bueno, ¿Ser agafado? ¿No ser agafado? Yo les había dicho Que casi nunca era agafado Pero ahora siempre Soy agafado O sea No es una buena forma De hacer valer Lo que dije antes Que nunca había sido Agafado en este minijuego Llevan dos veces Que he sido agafado En este minijuego Y siempre lo han visto Las dos veces Que pasaron Hay uno ahí Que me está siguiendo Qué rastrero Estamos perdiendo Ojo Estamos perdiendo La remontada La remontada La remontada ¡Oh! ¡No! Voy con agafados De mi equipo Aquí hago la La bailoteada Bailoteada ¡No! ¡Gente! ¡Ah! ¡Dios mío! Fue muy rápido No, gente Qué mal lo hice Hay que ganar Hay que ganar esto Hay que ganar esto Pero no encuentro más ¡No! ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder! ¡No! ¡Vamos a perder, chicos! ¡Bien! 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 Ya lo tenemos atrapado Ya lo tenemos atrapado De estar siempre ganando En este minijuego A siempre perder Pero no importa La cosa es que el equipo gano ¡Oh! Esto es malo Es fácil Pero lo que es difícil Es que como hay Tantas personas Amontonadas Ellos pueden provocar Tu muerte Es el problema Los contrarios O sea, los enemigos Te pueden empujar Como me pasó En la final De hace dos partidos Me empujaron Bien feo Y me caí Horrible Uno se botó Creo ¿Qué? 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 ¿Vieron esas transportaciones? ¿Vieron cuántos Mega Man? Y solamente un Sonic Y yo soy aquí El más pobre de todos Vean Todos tienen sus skins Legendarias Y yo tengo aquí Solamente colorcitos De navidad No tengo nada Lento pero seguro Gente recuerda Siempre eso Lo mejor es estar atrás Para que no te empujen Porque la mayoría Está delante Así que estoy atrás No me deberían Empujar Lo único malo Es que Un mal movimiento Te puede amablar Toda la partida Y si alguien Es empujado Por un obstáculo Te puede empujar Esa persona Cuidado 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 ¿Estamos bien? Estamos Uno murió No sé quién Pero uno murió Uno de nosotros Exactamente Whisper 7 Gracias por los 10 bits La humildad No hay que ser soberbio Chicos A ver No Ven lo que les dije Lo que les dije Lo que les digo Lo que les digo Lo que les digo Pero pero Ya dejen de empujarme Lo que les dije Ven casi muero Morí pero sobreviví No También se murió Emily Se murieron tanto Steven Como Emily murieron Bueno todavía quedo yo Todavía quedo yo Al borde de la muerte Ahí Casi muero Porque la gente Me empezó a empujar Creo que es mejor Estar adelante Ahora que lo pienso Ay Ya está vivo Está vivo Yo vivo Perfecto Lamentablemente Emily y Steven Han caído ¿Por qué no me ponen En la final? ¿Cómo es una final Con 18 personas Y con 11 no? No me lo creo No me lo creo Gente no me tengo fe Voy por los plateados Voy por los plateados Él también tiene La misma idea Ya tengo uno ¿Me sirve? No Ya tengo dos Tengo dos Tengo dos Vamos Se puede Si se puede Si se puede Vamos para acá Ahora No Él va a agarrar Ese de ahí Vamos para acá Perfecto 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 Ya Ven Si se puede Sube 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 Ya Sube Ya Sube Y hay uno Clasificado Ojo Uno Abra Uno Abra Corre 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 Sí 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 Nueve de seis Pues bueno No estuvo tan difícil Nueva predicción Chicos ¿Gandaré la final O no ganaré la final? Somos seis personas Un Sonic Dos Megaman Un Pony Una Piña Y un Kalato Pero que tiene Pintura navideña Un desnudo A ver Hicemos fácil Me quiere empujar Pero no 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 Estos son rastreros Ya lo vi Ya lo vi Me quieren empujar Me quieren andar empujando No No Es malo Empezamos bien Miradito que voy a morir tontamente Hay que sol la cabeza bien Ya bien Hasta era negra muerto Así que Uy ¿Qué? ¿Qué fue eso? Asusté Pensé que iban a lanzar cosas de la nada Ya Ahora está fácil Ahorita digo eso Ahorita me muero de la nada Ay Cuidado ¿Qué murió? No Nadie muere Nadie muere Pero muéranse No Era otra cosa que se movió Entonces Voy a concentrarme Voy a concentrarme Porque la verdad estoy pensando en otra cosa Estoy pensando en los jugadores contrarios Más que en mí Así que Le hayo concentrado Ahora mismo Bien Cuidado Nadie se muere Ah Qué cracks estos Hace buen rato Y nadie se ha muerto Los seis estamos vivos Hablé demasiado pronto Ya bien Somos tres Que vemos tres Quedamos Quedamos Dos El último Para la victoria Ahí está Victoria para mí Los que tuvieron fe Se llevan sus cristalitos Segunda victoria del directo Buenísima Buenísima ¿Cómo que? No Nada que le pase Eso pasa Croucher Por no tener fe